¡Hola amigos! ¿Qué tal todos por ahí? Espero que se encuentren súper, pero súper bien. Y bueno, en el día de hoy te quiero mostrar cómo crear sombras muy realistas. Ya verás que es muy fácil, simplemente lo que tenemos que hacer es analizar nuestra imagen, saber de dónde proviene la luz y así sabremos dónde proyectar nuestra sombra. Sabiendo esto, ya podemos comenzar. Pero antes de continuar, te quiero pedir que si no estás suscrito, te suscribas al canal, también actives la campanita y si te gustan mis vídeos, me dejes un like. Es muy importante para mí. Bueno, ahora sí ya podemos comenzar y como pueden apreciar, tengo la imagen de esta roquilla y lo primero que haremos será seleccionarla y abrir el estilo de capa. Para eso, simplemente pulsa clic derecho y aquí selecciona opciones de fusión. Bueno, una vez se nos haya abierto el estilo de capa, vamos a marcar y seleccionar sombra paralela. Ok, lo primero que haremos será subir la opacidad al 100%. Y vamos a bajar el tamaño a 0 píxeles. Muy bien, como sabemos de dónde viene la luz y hacia dónde tenemos que proyectar la sombra, vamos a modificar el ángulo, simplemente moviendo de esta manera. Es muy importante que recuerdes este valor. Y ahora vamos a aumentar la distancia. Por último, vamos a modificar el color. Para eso, hacemos doble clic. Y me gusta utilizar un color similar al fondo, pero mucho más oscuro. Cuando lo tengamos, damos OK. Y bueno, ahora ya podemos cerrar el estilo de capa, simplemente pulsando nuevamente en OK. Bueno, lo que haremos a continuación será separar el efecto de la capa y para eso vamos a seleccionar el efecto y a pulsar clic derecho. Ahora en esta nueva ventana vamos a seleccionar crear capa. Y ahora, como podremos apreciar, tendremos este efecto de manera independiente. Bueno, el siguiente paso es convertir esta capa en un objeto inteligente. Así que la seleccionamos, pulsamos clic derecho y marcamos convertir en objeto inteligente. Bueno, ahora ya estamos listos para aplicarle algunos filtros. Y el primero que utilizaremos será un filtro de desenfoque de movimiento. Para eso vamos a filtro, desenfocar y seleccionamos desenfoque de movimiento. Bueno, como dije anteriormente, era importante recordar el valor del ángulo que utilizamos en el estilo de capa. Así que es el mismo valor que aplicaremos al desenfoque de movimiento. Y finalmente aumenta la distancia. En este caso utilizaré un valor de 200 píxeles. Bien, vamos a difuminar un poco este desenfoque de movimiento y para eso vamos nuevamente a filtro, desenfocar y seleccionamos desenfoque gaussiano. Y aquí simplemente aumenta el radio hasta encontrar el punto deseado. Cuando lo tengamos ya podemos dar OK. Bueno, nuestro siguiente paso sería limpiar un poco nuestra sombra. Para eso vamos a crear una máscara de capa. La seleccionamos. Y con un pincel de color negro. Vamos a pintar sobre nuestra máscara de capa. Y así de esta manera eliminaremos la sombra no deseada. Bueno, como podemos apreciar ahora tenemos una sombra bastante realista que ha sido muy sencilla y fácil de crear. Y bueno, como consejo extra podemos quitar un poco de iluminación de nuestro objeto. Para eso vamos a crear una nueva capa. Crearemos también una máscara de recorte para de esta manera solamente afectar a nuestra rosquilla. Y ahora con un color oscuro vamos a pintar en la zona donde no queremos que haya tanta iluminación. Vamos a cambiar el modo de fusión de esta capa a multiplicar. Y finalmente vamos a bajar la opacidad. Y bueno amigos, esto sería todo. Espero que este interesante tutorial te sea de utilidad. Como hemos visto en unos sencillos pasos hemos creado una sombra bastante realista. Y bueno amigos, como siempre les digo no olviden suscribirse. Dejarme sus comentarios. Un like si te ha gustado este video. Esto es Photoshop. No comen. Y nos vemos en el próximo tutorial. Chao amigos. Chao.